¡Hola muy buenas a todos! ¡One more time! En todas las juegas subes de nivel, desbloqueas ciertas cosas y ya puedes descubrir más cosas porque en las pantallas cada una de las misiones tiene un montonazo de secretos y cosas a descubrir. Así que aquí tenéis la primera vez que hago la misión en el Rascacielos de Dubai. ¡Empecemos! ¡Vamos a ver! Providence's controller, the constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray, his lost childhood friend, he and Diana switch sides to fulfill an old pact. Destroy Providence. Together, they managed to capture the constant, forcing him to reveal the identities of the three. Providence's partners. Eliminate them and the war would be over. Chan 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 Chan. However, the constant has an ace up his sleeve. Behind the everyday world. Bueno, my... Beyond the headlines and the suits of power. Santi Alpha 50300. ¡One more time! Bueno, no le falta el one more time. Gracias por la suscripción. Esto es video. Quiero decir, no es renderizado con el motor del juego. ¡Arabia Saudí! ¡No le puedo poner una perilla al agente 47 y así soy yo! Ah, ¿cuál de cierto? Claro, esto es un juego en el que también hay que ir con sigilo. El sigilo es mi archienemigo. Yo soy... ¡Dame una katana! Y no hagas preguntas. ¡Venga, el Burk Khalifa! Cyberpunk Reference. Katana Man. Bueno, intro mola. Está ahí en plan película total. Dos horas de intro. Venga pues. ¡Uh! ¿Qué tal? Base. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations. Over. Diana, ¿qué es el estado? Right. Tenemos una situación. Carlisle ha dejado el edificio. Y creo que sé por qué. El Constant ha salido. Él persuadió uno de los Sailors a la liberación. Y desde entonces, él ha estado tomando el control de los recursos de Providencia y recursos. I can only assume Carlisle is rushing to contain the damage. Si ella se despega de nuevo. Vamos a mantener la cuenta de ella. Y aseguró que no. En el mismo tiempo, el plan sigue el mismo. Tu destino es el Scepter. El edificio del mundo más grande, donde los partners están bajando. Por favor de su hosta, Sheikh Omar al-Ghazali. Marcus Stuyvesant es de la primera generación de dinero. Su familia hizo su fortuna en real estate y en bancos. Y fue, en un momento, el chief landowners en Nueva York. Carl Ingram es un poder Washington kingmaker. Su familia creó rígido, selling gunpowder durante la guerra de la civilización de los Estados Unidos. Y luego, estableció un empire en el mundo amplio, coal y steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming. So Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find. They have nowhere left to run. ¿Qué película es esta? This is our moment, 47. Providence ruined our lives with a flick of our pen. Today, we return to the day. Carl Ingram y a Marcus Stuyvesant. Today is the inauguration of the Scepter, and the ceremony is well underway. You will find a Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. While a paranoid Carl Ingram has ensuado himself in the penhouse. Puede ser. Esto ya sí que es... Le he puesto todos los gráficos en ultra, que se nota aquí el power. Y ahora por ahí subo y me meto ahí. Aquí ya se oye, peña. Aquí voy a poder cambiar de traje o algo así, ¿no? Bueno, pues nada, entramos. Like a vos. ¿Para qué mirar si hay gente? ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahora es que los escenarios molan bastante. Te puedes cargar a todos los del mapa directamente y ya está. Ahí en sigilo. ¡Pim pam, pim pam! Bueno, en sigilo. Eso, el otro día quien dijo la frase de Si no dejas a nadie vivo, cuenta como sigilo, ¿no? Porque nadie te ha descubierto. Sin testigos, yo lo llamaría sigilo máximo. Coge. Ah, monedas. Deme las monedas, señora. Estos son para mí, ¿no? Digo que... Que total, vosotros sois ricos. A ver, un momentito. Creo que no hay nadie en la cocina. Sí que hay alguien en la cocina. Usar ropa. Hola, señor, ¿qué tal? Usted no mire para atrás. ¿Eh? Dios. ¡Mátalos a todos! Lo que decía antes, si los matas a todos, cuenta como sigilo, ¿no? Servir bebidas. Venga. ¿Quién quiere bebidas? Venga. Venga, pues. De nada. El placer es mío, caballero. A ver, bueno, vamos a explorar, que como esta es la primera vez que vemos lo del mapa, vamos a hacer una pequeña exploración. Hola, caballeros. En estos juegos también confían mucho en que la gente no ve un pijo más allá de un metro delante de sus narices. Na, 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 na. ¡No! No quería matarlo. Quería dejarlo inconsciente con un destornillador en el cuello. ¿Me entiendes? Usar ropa, vigilante del evento. ¡Magia! Claro, es que tengo el destornillador puesto. A ver, con la H me lo guardo. ¡Ey, una pistola! Me la guardo. No, mira, me deja el arma del tío ese ahí. Usar ropa. Ese arma no es de nadie, compañero. ¿Qué arma ni qué arma? No pasa nada. Pero bueno, ya con este traje se ve que es de prioridad máxima y puedo entrar por aquí. No pasa nada. ¿Qué pasa, compañeros? No pasa nada, soy uno de vosotros. Hostia, que vieja de ametralladora, chaval. Na, 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 na. Probido entrar sin autorización. Aquí este lo puedo meter luego en algún lado. El armario. Usar terminal. ¿Necesito qué? Activa el proceso de anulación manual. ¡Escóndete! ¡Hasta luego, compañeros! ¡Madre mía! Soy un ninja. Consigue los privilegios de administrador. ¿Cómo? Solo por las risas. Si me los cargo a todos, lo que decía antes, si me los cargo a todos, no hay testigos. Eso cuenta como sigilo. Muerte innecesaria. Nunca. Todas las muertes son muy necesarias. Bueno, voy a cargar la partida, obviamente. Esto, vale, ya sé, ya sé que se puede. Ya sé que la puedes liar finamente. Omar. Ah, vale. Está la O. M. Me parece un poco raro, ¿no? Ah, vale, sí. Ahora reorganiza el calendario. Rearrange meetings. Ah, mira, si puedo desactivar las cámaras. Depositar fondos de emergencia. Ah, tengo que infiltrarme en el ático. Y abro las puertas de los ascensores ya puestos. Tengo que llegar hasta allá. Voy por el ascensor. Ahí hay un tío que nadie ha visto, por cierto. Descender, ¿no? No puedo ascender. ¿Esto? Tengo que ir para arriba, pero por ver qué es esto. Igual es un sitio nuevo. Zona descubierta. Uh. Tarjeta de acceso al ático. ¡Hombre! Mira, pues mero mal que he venido por aquí. Me pone, elimina a Carl Ingram. Creo que es el tío. ¿No? Empujar. Le puedes hacer al barranco, señora. Vale, ya estoy en la parte de arriba del todo. Buenas. Buenas a todos. Hombre. Uniforme espectacular. Y usted que lo diga. Uh. ¿Cuánto brilli brilli? Agüita. Pero es música. Uh. Granada. ¡Ah! Aquellos son los que tengo que matar. Tengo un silenciador para hacer... Los dos muertos. Cuchillo de cocina, ¿no? Una UCI con silenciador. Aquí no me ha visto nadie. El fucking master del universe. Nadie se ha enterado de nada. Pero un momentito, ¿por qué? Aquí nos dan puntos por explorar. De todas formas, luego lo que... Lo que está hecho es que para que... Busca la salida. Bueno, a lo mejor ya. Para que los... Los mapas de hecho es para que los rejuegues un montón de veces. Porque luego desbloqueas un montón de cosas que antes no tenías. Ese tipo de cosas. Acción ilegal. Dios mío. ¿Esto es ilegal? ¿En serio? ¡No! ¡Dios mío! ¡No! Zona descubierta. Uh. ¿Puedo dormir? Camuflarse. Personal del ático. Ah, no. Vale. Eso es que solo el personal del ático se puede camuflar ahí. Vale. 7, 4, 6, 5. 7, 4, 6, 5. Eso servirá para algo más adelante. Ay, no sé qué hay. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahí ya tengo algo. Escudo medieval. Eh, eh, eh. Eh. 7, 4, 6, 5. 7, 4, 6, 5. ¡Oh, baby! Tableta. Uh. Cositas, chicos. Zona descubierta. El champán. Deme el champán. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Que si me pongo detrás de él ya no soy sospechoso? Buenas, señor. Hasta luego. Y nadie mira que los dos tíos están aquí muertos, ¿sabes? Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Solo un señor armado Corriendo hacia la salida más próxima ¡Hasta luego! Mission complete ¿Qué pasa, Fiona? Vale, aquí hay un montón de objetivos Ah, oh, baby 13.000 de experiencia No está mal Claro, aquí hay un montón de cosas Valoración de la misión ¿Tres estrellas solo? ¿Tres estrellas? ¿Qué dices? Por cierto, mira, he subido Oh, 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 baby Oh, baby Nivel 3 Oh, nivel 3 No está mal Desafíos 6 de 86 Claro que hay un montón de desafíos El hombre detrás de la cortina Vale, pues bueno, eso ya Más adelante Vamos a ver la siguiente ¿Qué? Si es tu espera de ganas No te mentes No te mentes No, él es un glorificador Descluck No es solo Él no le da Justa cuando el dinero Él quiere lo todo Vamos a untertrimos Unas Nos cogimos una vez, podemos hacerla Una vez Y... Bueno, no te somos Los que nos abandonamos Lo que nos dejamos No te confieras No te confieras ...executive decision-makers. ...Look. ...You don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did... ...She'll make it right. She always does. We have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. If you can see the 100%, I don't know. I'm going to make the rain. 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 But all the 100%. Depends on if there's a few of those that I'm going to say, hostia, it's that I'm going to cost a lot. But, well. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this. All of it. Don't be silly. I just played the hand. I was doubted. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent. Set in their ways. But power is more than your security. ¿Qué pasa, mía? ¿Qué quieres? You can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Este juego es lo más porque sale vicio. Y hasta que va a llegar este video. Si os ha gustado y crees más, dadle a like. En el siguiente día veremos la segunda misión. Así que nada. Como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.